Aquí ya tengo listo lo que voy a usar, la cubetita con agua y los productos que voy a usar. Este es uno de los productos que yo uso para limpiar los pisos de madera. Es este, el Morphe. Es como jabón en aceite. Después de yo trapear con el producto que les acabo de enseñar, uso este. Este lo compré solo para piso de madera, pero hay uno que es para diferentes tipos. Creo que es como verde, en vez de así como, como la etiqueta a café, es como, tiene algo de verde. Entonces si ustedes no tienen piso de madera sólida, pues yo les recomiendo aquel porque este solo es para piso de madera. Y como es que yo uso este producto, yo lo uso de esta manera. Le pongo un poco de agua a la cubeta. No es mucho, como más o menos lo de un dedo. Un poquito más. Después le pongo un chorrito, más o menos, miren, así. No es mucho, como que hay unas cuatro cucharas, tal vez, o tres, algo así. Pongo el trapito que voy a usar, como el trapeador, o sea, porque yo tengo este trapeador, a mí es el que me gusta. No me gusta usar el otro, el que tiene así como, como cabellitos largos. No me gusta usar ese porque siento que me cuesta mucho exprimirlo. Y como les digo, son pisos de madera. Entonces estos pisos son muy delicados. Y obvio no es recomendable que trapees con agua o al menos que esté lo más húmedo el trapo o con lo que uses, que esté lo más húmedo. Entonces yo uso este porque este se me hace súper fácil exprimirlo. Y además no está delgadito, está medio acolchonadito. Y a mí me gusta mucho, me funciona y está súper práctico. Entonces yo ahí lo voy a dejar un momento y mientras voy a pasar la aspiradora. Me encanta cómo huele, huele súper rico. Esprimos súper, súper bien. Y nada. Y ya está, casi húmedo. No quiero que... Miren, ven cómo sigue saliendo y eso que está súper delgado. Imagínense el... Usando el trapeador grueso en los cabellitos. No, a veces por eso los pisos se dañan muy pronto y no duran los años que deben de durar. Porque a veces la gente usa bastante agua. A mí en lo personal no me gusta, es lo que me funciona. Cada quien puede limpiarlo como... Como les parezca mejor. Pero pues... Si se puede hay que tratar de cuidar. Lo más que se pueda porque luego estos pisos son súper... Miren, así quedó el piso. Después de limpiarlo con el aceite, con Morphe, así quedó. Tal vez en cámara no se aprecia bien, pero en persona se ve la diferencia. Tiene más brillo de lo que tenía antes. Antes de usar el producto. Entonces, obvio, ahorita que use la crema va a quedar más brilloso. Pero aún así este producto funciona súper bien por sí solo. Miren. Algo que pueden hacer, incluso voy a hacerlo yo también, solo que no lo he hecho. Pero ya lo había pensado, lo voy a poner en un botecito para rociar. Se me va a hacer más fácil y más práctico. Y también creo que vas a gastar menos. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso. Pero como pues ahorita no lo tengo, yo lo voy a poner de esta manera. Es muy importante que así como vayas poniéndolo, lo vayas limpiando. Porque no lo puedes poner como en toda la casa o decir lo que voy a poner en la sala, en el pasillo, en la cocina. Porque se puede como absorber y te va a dejar como manchas. O sea, no va a quedar bien. Entonces, no es recomendable que lo pongas en toda el área y después vayas limpiando, ¿ok? Y así es como yo lo aplico. También es súper importante que solo vayan de un lado, ¿ok? No pueden hacer así, así, así. Solo de un lado, ya sea. Yo siempre me guío por las líneas, siempre. Entonces, nunca lo hago así. Siempre me guío por las líneas de la madera. Miren. No se dan cuenta, pero ya se ve el brillo. No, y luego esperen a que seque, se va a ver mejor. Chicas, no sé si se pueden dar cuenta, pero no sé si puedan notar de cómo se mira. No se dan cuenta, pero ya se ve el brillo. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.